De hoy, ojo con esto, va a ser Viego finalmente para Kroc y Sasejuani que seguirá a la toble. Me sorprende, me sorprende bastante. Me hubiera creído mucho más lo que comentaba antes, Sasejuani puede funcionar en la jungue, tenías todavía el derecho de hacer un counterpick en la parte de arriba. Quizás por el tema del engage, has decidido optar por esto, te puedes agrupar bastante bien, tienes una buena capacidad de controlar el terreno con la niebla de Viego, que es algo que muchas veces la gente se olvida, el hecho de que puedes utilizar la niebla. Nosotros, el espectador, siempre lo vamos a ver, pero el equipo rival nunca sabe exactamente dónde se ha metido el rey arruinado, que no ha venido aquí a hablar de su libro, sino a intentar arreglar el win ratio de la liga brasileña. Tú lo has dicho, han empezado con una derrota, de Tony Sofresguimi todavía no ha jugado, ya hay alguien en este grupo que va 2-0, y hay un equipo que va 1-0, con lo cual, solo es una vuelta, solo juegas cinco partidos, cada mapa vale una auténtica barbaridad. Pero bueno, oye, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si hay sorpresas en este play-in, porque es una fase del torneo donde normalmente sí que vemos algún susto, algún resultado inesperado, pero sí he sido que en el día de hoy, de momento, sorpresas como tal... Te voy a decir una cosa, Wold, la hemos visto venir muy cerca. Eso sí, verdad. Quiero decir, que más daños nos ha dado dos victorias, pero vaya dos partiditas nos ha dado. Quiero decir, la primera contra Isurus ha habido susto, la segunda contra Turquía también ha quedado cerca, el susto a punto de ceder un alma súper importante en su mapa, así que se podía ver complicado, y de sorpresas sabe bastante de Tony Sofocus. Me, como decíamos, durante el año pasado se encargaron de pasar directamente a primera posición. Dos campamentos de ventaja respecto a una Popi, que está buscando castigar la top lane, que la oleada está fatal. Efectivamente, Robo, que está algo adelantado y sin vida, cuidado con esto. Ay, Dios santo, Robo, ¿pero qué has hecho? Flash se había para adelante, la W de Popi perfecta, y aquí tenemos la primera sangre del partido. Se la queda el conjunto japonés. Y mi fortune, ya hemos visto los intercambios. De todas maneras, esto sirve para ganar la presión. Y el primer dragón, que no va a ser a minuto 15, va a ser a minuto 6. Tiene la información, creo, de Tony Sofocus Me, porque la han visto con el pinguar, pero no puedes hacer nada, te acaban de ultradial en la parte de abajo, te obligan el reset, medio está perdiendo la presión porque Zoe se puede permitir pushear, tiene un mejor recall también, gracias a que tiene las botas jonias de lucidez en el inventario. Es un dragón completamente gratis, y lo único que puede sacar la Popi es la visión en la parte de arriba del mapa. Como mucho, gankear a medio o buscar los picuchillos, veremos por cuál de las dos opta, pero parece que ninguna de las dos va a acabar llegando a buen puerto el cangrejo. Ya tratando de castigar a Steele, que se ha hecho el cangrejo en cualquier caso, y que está pasando la Toblin, ojo con esto, Robo que activa la definitiva, es buena, encima de Ebi que se va a acabar muriendo, es Ignite que lo sentencia a Robo, que saca la kill. Ha cagado con él, prácticamente solo hace Juani. O ella haber atrapado a Viego, porque también está Alistar por la zona, pero estaba rotando todo el equipo de Loud. Un poquito de presión para los de Japón en la parte de arriba, buscando a Robo, pero el segundo knock-up de Ebi, que no ha conectado. Ojo con esto, eh, saltaba hacia adelante Ceos. Ebi ha quemado el destello, no sé muy bien por qué. Cuidado con esto, porque se va a liar en el heraldo. Entra con todo aquí el conjunto de Toni Sofocus, pero la lluvia de balas es perfecta por parte de Miss Fortune. Con el heraldo, que finalmente se lo ha acabado llevando la popi, mientras tanto tiene que salir Ebi de ahí. Yutapón también, vamos a ver cómo sale con el destello a través del muro. Ebi que a punto ha estado de recibir la popa, flashea hacia adelante Miss Fortune para sacar otro asesinato. Se calienta Steel, tira con todo, pero le puede costar la vida. Ceos que le cazan, no tiene mana para arrebatarlo, pero finalmente viene T-Nose, que tampoco tiene mana. Ataques básicos es suficiente. Y mientras tanto, Yutapón, que está pasando la cuchilla, pero hasta que le salta, se juega encima. Cuidado con el demonio. Ebi que está muy, muy tocadito. Pero aquí se han quedado tres a un golpe. Y es suficiente para Lout, que ha ganado la teamfight. Eso sí, el heraldo ha sido para Japón. A él me lo quiero dar igual. Sí, efectivamente, estaba quedando a Mugu, pero sí que lo ha empezado Krok. Ese objetivo con la ayuda de Miss Fortune, que ha rotado también para echarle un cable. Recordemos, sería el segundo ya para el conjunto brasileño. Vamos a ver de qué es la grita, pero ya tienen la mitad de camino hacia el alma recorrida. Va a ser grita de nube. Bueno. La más emocionante de todas. ¿Es solo kill? Ojo con esto, porque Ebi está muy, muy tocadito, pero vamos a ver qué puede hacer. A Trog se va a morir. Robo, que saca la solo kill. El daño de ese Juan es una barbaridad. Se lo acaban de explicar bastante fácilmente, pero no veo claro cómo quieren pelear esto los chicos de ninguno de los dos equipos cuando no hay objetivo neutral. Ojo con esto. Yajaron que flasheo hacia adelante el combo de Taliyah, que puede ser bueno. Tinoz cazado. Ay, ay, ay. De ahí como salen ahora mismo. Definitiva de Amugu para tratar de ganar algo de tiempo. Ha caído Poppy. Está muy tocado Krok. Que intenta con el reset salir con vida y parece que lo consigue con la ultimate el reset. Y la pillo explosiva se pone a salvo. A lo largo de unos segundos es mucho más difícil que te maten de 100 a 0. Y mi Fortuna es un personaje que si Atros va libre, no vas a poder pegarle. Entonces, me parece que han dejado como muy a su suerte a Ebi y centrándose en otras cosas, pero igual todavía podemos llegar a ese punto. Si Detonation Focus Me consigue salvar el midgame, que pinta muy de Brasil. Dos dragones, esteraldos para ellos y son 1.500 de ventaja. Pero también pues ellos los cazados. La visión es importante y no están viendo a los japoneses en ese arbusto. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. Porque yo diría que se lo huelen Robo que va a poner el guardia. Efectivamente, ese Juani, que quizá no es el Focus que quieren buscar. A ver qué puede hacer Tinoz también. A través del Moro. La lluvia de balas perfecta. Han cazado a Stile y lo han volatilizado. Ya no va a jugar en Hongla. Detonation Focus Me. Ebi que está de la vuelta, pero ese Stor ha sido perfecto. Ha flasheado además para absolutamente nada. Doble kill para Brasil. Y se van a quedar también Terrac, el tercer dragón de la partida. Y lo más importante es que has gastado el teleportar de tu top laner. Pero no has gastado el heraldo. Todavía lo tienes disponible. Lo podrías gastar en medio después de esta jugada si quieres. O en la top lane donde mejor te venga para ganar presión en esta partida. Teamfight muy buena para el equipo de Laod. Muy sencilla también. Todo hay que decirlo. Le tiraban todo a Stile sabiendo que no iba a aguantar el burst. Buspi tiene el guantelete. La talilla podría llegar incluso a itemizarse el Zonias. Tinoz está bien. Ha recogido un limpiar. No, perdón. Se ha puesto un limpiar con el libro de hechizos. Todo bien. ¿De Twitch of Focus Me? Igual no también. No también, eh. Tiene que Yajarón gastar el destello. Vamos a ver qué puede hacer Stile. Que carga el martillazo. Se va a quitar a Miss Fortune de encima. Cuidado que la puede echar en falta. El equipo de Laod. Ay, que están problemas ahora. Evi que se va a abrir otra vez más. Otra kill para el robo. Que sigue tirando hacia adelante con Sejuán. Y cazan a Yajarón esta que se la va a quedar. Krok. Y cuidado porque se ha transformado en talilla. Llegaba la definitiva de Miss Fortune. Dios santo. Está diviando. Está completamente loco el conjunto brasileño. Que quiere más y más y más. Doble kill para Tino. Y esto cada vez... Bueno, más pinta, ¿no? Que se va a ir para... Intentar tanquearlo con la Sejuán. Y que se cura con los frutos de miel. Y también tienen el a Momo. Así que hay DPS. Está la Zoe. Y sobre todo está la Miss Fortune. Más que sobra. Tenemos que temores. Vamos a verlo. ¿Te imaginas? No, no, no. ¿Te imaginas? Ya está Robo ahí tanqueando. Al final no creo que tenga más complicaciones. Se lo van a quedar. Se lo van a quedar. Lo baja muy rápido. Al final recordemos que a Momo por muy supor que sea. Ya tiene un punto en la W. Van a esperar a que salga su jungla. Le dan también el buffo del Nashor. O sea que son cinco buffos del Nashor para el equipo de la O. La Team 5 para el equipo también. Team 5 que se le escapa de un pela de Tonysian Focus Me. Pero puede haber sido la última. Cuidado con esto, ¿eh? Vamos a ver cómo salen de aquí. Pues matando. O sea, es la mejor defensa de la Terra. Que es un buen ataque. Y se muere también. Harke ha caído. No puede ahora mismo hacer absolutamente nada de Tonysian Focus Me. Que en cualquier pelea sale muy mal parado. Lo han intentado. Buscaba el muro de la tejedora. Sí, a la espalda de uno de los miembros del equipo de Lao. También hemos visto a la Virgen de Monarda Félix con el arma morada. No ha conectado. No hay root. No hay cc. Significa que no pueden hacer mucho. Y estamos viendo cómo la partida se puede terminar en escasos 21 minutos. 30 segundos de encuentro. Lao derribando el primero de los inhibidores para un equipo de Japón. Que puede empezar con derrota a este Mundial de 2022. Que empieza complicándose la hazaña de repetir la del año pasado. De llegar a la fase principal. No engañamos a nadie. Sabían ellos también que iba a ser complicado repetir la hazaña. Pero por supuesto, siempre se viene a soñar en este Mundial. A buscar la sorpresa en este formato que tanto invita a darlas. Pero esto serían, por ejemplo, buenas noticias para el equipo de Fanatic. De todas maneras, empieza la Teamfight. Ojo, con esto han cazado a Robo. Lluvida de balas por parte de Miss Fortune desde la parte trasera. Ay, Dios santo, Steel, que se ha quedado un golpe. Y vi también muy, muy debilitado. Robo que ha saltado dentro de la base rival. Pero le da igual todo. Yutapón que se va a morir. También ha caído a Atrox. Incluso la torreta. El siguiente va a ser Alistar. Que cae también finalmente a Krok. Y el equipo de Brasil. Que podría incluso cerrar la partida aquí. Están muy tocados. Pero se van a atrever a pusher con la oleada. Tan solo hay dos jugadores en frente. El martillazo de Poppy. Que ha sacado simplemente un Minion. Se ha quedado Steel muy, muy debilitado. Pero es suficiente Terra para salvar la partida por ahora. Hasta que llegue a la cintura oleada. Pues no. Bueno, pues nada. Ceo se calienta Ultimate. Y todos se mueren. Está muy debilitado. Se ha caído finalmente a Mumu también. Pero parece que puede ser suficiente Steel. Que se va a acabar muriendo. Es un ace para el out. Y es victoria para Brasil. Van a ponerse 1-1 en este grupo. Detonation Focus Me por su parte. Va a empezar con derrota. Efectivamente, como decía. 1-1 para Brasil. Y 0-1 para el equipo de Detonation Focus Me. Con lo cual es más difícil que se aprete la parte.